No me canto en vivo y en directo y yo lo siento Es el instante del demonio que anda suelto Y se lleva el universo Mientras tanto me siento a pensar Porque de hoy en día ya te quiere llevar mal Satanás, ya te quiere llevar nunca Ya te va a soltar y al infierno va a quemar Tu alma, mantien ya siempre la calma Represento esta comuna a las nueve ya con elegancia Representaciones en vivo y en directo son canciones de emociones Y he vivido, he sentido, he sufrido En estas esquinas me ha pillado Amigos que han caído por culpa de tiros perdidos Mientras tanto el ser humano ha caído abatiendo Tantas cosas, tantas ya memorias Mientras este universo parece de cobra Se pita pa' de caer No sabes que es historia de esta la memoria Y vivir para ya caer En esta vida de hoy en día puedes entender Tantas frases que yo también ya sé Universo distintas que...